Bueno, después de bajar de la casa finca de Arnoldo en la buitrera, ya estamos acá en la parte más alta de Siloé. Esta es Alto Canagüey del barrio Belén. Esta es la vía Cristo Rey, con los gatos en el lentejado acá en Siloé. Este lunes festivo 25 de marzo de 2024. Ahorita vamos a hacer un videito de la gallera. La última toma que se hace, aquí está esta parte de la gallera. Se sigue pues con la construcción de esta toma de terrenos en el antiguo proyecto del bosque habitacional, el Balcón de Coni. Este es Betania, Cancha Tierra, acá a un lado San Francisco. En esta tarde que ya comienza a salir un poco el sol, después de la lluvia de toda la mañana y el inicio de la tarde, saludando a Arnoldo de la casa finca de la buitrera. Así está pues esta montaña mágica de Siloé, por este otro lado de la gallera de Siloé. Siloé, Silito de Ñotu, Siloé, Siloé en el Facebook, Siloé, Siloé en Cuay, con esta espectacular vista de Alto Canagüey en Belén y parte de la ciudad.